grupo amigos de pesca suscríbete a nuestro canal de youtube aquí vamos con el amigo david vamos a agarrar carnada de atrás y le vamos jalando con sardinas y a ver que agarramos vamos camino para afuera ya quiero uno vamos vamos para afuera a ver que agarramos allá ahorita les grabamos cuando empecemos la pesca buena estamos un poquito retirados de las piedras de aquí de redondo y me dijo que el compañero que anda acá atrás que aquí ya como trae el sonar el fish finder dice que aquí miro que había pescado aquí abajo vamos a ver que hay estoy tirándole carnada viva para ver si agarramos algo bueno aquí vamos a ver vamos a ver tantito así que va vamos a ver tantito así que va yo la comio por atrás estamos en otro punto donde vamos a pescar ahora está el camarada dice que aquí pesquemos que aquí está bueno vamos a intentar vamos a dejar que la corriente nos lleve que dice de regreso a las piedras así que vamos a dejar que caiga todo el trabajo estamos en 90 pies de profundidad aquí así que vamos a dejar que caiga y que la corriente nos lleve de regreso a las piedras dice que no quiso venir que sentía feo pero no se siente nada feo ahí estamos vamos a ver que agarramos mejor agarramos algo bueno señores acabo de agarrar algo bueno algo jaló mi carnada bien chingón ahí está la mordida vamos a dejarlo caer otra vez ahí está y agarró el primero tal vez pasa acá la vez ¿Qué ya está? ¿O WordPress en elómago? Un sueño? ¿Aquí es un sí? huele no loco también otra vez le goto en el mercado no ¿Crees que es un chard? O sea, o sea, o sea, no sé. bueno señores me acaban de quitar un cacho de macro este no este no fue este de aquí este digo es sardina algo le puse una mordida aquí pero buena mordida miren aquí traigo el anzuelo aquí traigo el anzuelo le puse una mordida acabo de echar otra vez a ver qué es lo que lo que nos anda quitando la carnada entonces aquí voy a echar un cacho de sardina para ver si alcanzamos a agarrar si quiera algo pequeño para no llegar con las manos vacías si quiera ah no te vias o me andaba picando ahorita me quitarme una carnava otra vez si, valiendo madre vamos a meter el cacho del que me acaban de quitar pienso que es el pescado chiquito un traje de cuchillo ahí está a ver si agarramos algo cayendo, cayendo, lo jalan no 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 eso está aquí, hay un bat rink 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 pequeño hay un bat rink creo que a koa hay un bat rink ¡Suscríbete al canal! 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 It's crazy Parece que se ha metido La manta raya No se mira Oh shit, I'm getting a bike Nope There we go There we go There we go There we go Here the friend grabbed something There we go You want me to get your rod? Ah no It came off? It's coming up, it's coming up Is it the ray? I hope it's not the same one Let me go that way I want them recorded Ready? Yeah You got it? You saw it? No I see it I'll hit you guys up Alright That's what? That's a fucking puntao Oh shit 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 That's massive dude That's massive dude este es el uno que hacía se ve la hook oh ya se ve la lees oh fuck se ve la verdad ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué te vas a comprar tu boat? Online Online? Yeah That's why I got all of these too Yeah, it just needs a lot of work Alright Alright, I'm going to start plugging in a bit Alright Alright Parece que se me hizo sacar siquiera uno Y creo que ese es a fuego Ahí viene Esto es lo que nos andan quitando la carnada entonces No se que pescado será Si los he visto que lo sacamos antes en los botes Perdón, no recuerdo como se llama Está bien frío el pescado Ahí Ahí está mi primer pescado de hoy A ver si podemos sacar otro No se Ops eso fue un calón grande holy shit that thing almost took my pot out of my hands ah yeah something big almost took the rod out of my hands it's super bad here it seems to get something it's cool let's see if we can get ourselves into here it's a little sand down it's a little sand down here it's a little sand down here it is here it is A mi jefe y a los demás, pero es un buen lugar aquí para buscar Ahí está, algo grande, algo grandecito Este sí, y ahora es algo más grande Es otro Parece que es Haloper Este sí es Haloper Ahí está señores Eso es lo que me ha estado quitando la carnada Echalo otra vez, antes de irnos Última tirada A ver que era ram ¿Qué? 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 Uau Y ya está, está mordiendo, está mordiendo, está mordiendo A ver, a ver, a ver qué es A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, 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 a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, 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 a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, 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 a ver Deja la acción, David David The other side There's yellow tails on the other side Ok, bye Ok, vamos para allá Let's see if I could be able to over there Right there Where? I see one Oh, they're over there Let's see if I could be able to over there